Antes me preguntaba, ¿para qué vine a este mundo? La verdad no era feliz, pero ahora lo sé, para ver a estos niños crecer. Es el avance en ese dibujo, este niño que vi crecer ahora ya es un adolescente, y me trajo un llaverito de Harry, ¡oh! Iker avanzó mucho en el dibujo, y también creció mucho, ¡ah!